En el antiguo Perú, los moches representaron frecuentemente en sus cerámios a las diversas enfermedades que padecieron. Los moches se desarrollaron entre los años 200 d.C. al 850 d.C. en la costa norte del Perú, actuales departamentos de Lambayeque, La Libertad y Ancash. Existe mucha evidencia de cerámica que representa el labio leporino, la enfermedad de Chagas, ceguera, enanismo, parálisis facial, leishmaniasis cutánea o UTA, e incluso casos de infectados por la verruga peruana en personajes como Ayapaec, el mítico ser Mochica. También representaron a chamanes o curanderos con tocados de felinos o zorros que podrían haber indicado visiones y poderes mediante alucinógenos. Los moches nos dejaron evidencia en cerámios, que constituyen la memoria de nuestro pasado milenario. Tu participación en el cuidado del patrimonio es importante. Juntos sigamos aprendiendo de él.